Ah, it's dark in here. The land where the civilization of God. It's the underground. Welcome to the jungle. Welcome to Contrapeso Mediático. Un espacio abierto a la verdad. Bueno, pues antes que nada quiero pedir una disculpa ya que se borraron en esta semana aproximadamente 20 videos de mi canal de manera inexplicable o tal vez podría ser explicable. Pero nuevamente vamos a subir esta información en relación a las verdaderas intenciones del EZLN rumbo al 2018. Bueno, pues todo esto comienza con los acuerdos de San Andrés. Estos acuerdos de San Andrés son básicamente un reclamo legítimo de los pueblos indígenas en el cual pide, exige que se les reconozcan los derechos a su libre determinación y a su libre autonomía. Esto es básicamente lo que ellos están exigiendo. En el año de 1988 hay que recordar hubo un fraude y después de cada fraude siempre vienen las consecuencias fatales de la imposición. En 1988, como les comentaba, en el fraude que hubo hacia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues desgraciadamente a raíz de él se impuso este ser siniestro que ya todos conocemos, Carlos Salinas de Gortari. Este personaje siniestro en el año 1992 empezó con las famosas reformas constitucionales que ya todos venimos conociendo, sino que ha sido la medicina que nos han dado durante muchos años y que no hemos logrado despertar y saber que tenemos que librarnos ya de ese lastre que nos viene siguiendo desde hace muchos años. Esta reforma constitucional fue el artículo 27 que básicamente permitía que se pudieran ya vender el suelo ejidal. Esto se puede constatar en un video que les voy a dejar varios links de videos en el cual López Obrador en los años 90 está luchando por las tierras de los campesinos. A raíz de que esta reforma permitía que se vendieran el suelo ejidal, pues Pemex, a través de, bueno, fue el gobierno de Madrazo, pues compró varios terrenos ejidales. Aquí el problema es que los compró, pero nunca los pagó, eso fue un despojo en el cual, bueno, pues él estuvo en la lucha y, pues, cabe, cabe mencionar que el video se encuentra en este canal y le digo el link, se los voy a dejar, ¿no? Bueno, estos pueblos básicamente tenían el carácter, bueno, tenían su derecho al conocimiento de estos derechos y tenían un carácter de, pues, inembargables, inalienables, que esto básicamente quiere decir que no se pueden enajenar, ¿no? eran imprescriptibles de igual manera. Todos estos derechos que se tenían, pues, con esta reforma se echaron abajo. En 1994, ya posterior a esta reforma, cuando, bueno, ya se logró que se pasara, ya que, como ustedes recuerdan, el PRI tenía mayoría también en la cámara y pasaba lo que se quería, ¿no? En el 94 hubo un levantamiento en San Cristóbal de las Casas, en 1994. Esto fue el primero de enero, que fue, pues, la fecha significativa en el cual el EZLN, pues, sale de manera más visible a la luz, ya que, pues, toma la cabecera del municipio de San Cristóbal de las Casas y, bueno, pues, esta noticia se llega a todo el país, ¿no? En el mismo año del 94, pero esto fue el 6 de enero, viene una matanza, ¿no? Es una represión en contra de los indígenas. Y digo en contra de los indígenas porque realmente, pues, Marcos no murió, ni mucho menos los representantes que van hasta adelante, que debajo de esas máscaras se ven los ojos claros, se ven que traen armas, mientras a los pobres indígenas los traían con puros palos. Pero bueno, sigamos analizando. El día 10 de enero se suspende la iniciativa de fuego. Esto, todo esto que les digo, pues, ahí también se constata en un video que les dejo ahí el link, en el cual, bueno, este 20 de enero se otorga, bueno, el 10 de enero se suspende, se otorga ya, pues, por así decirlo, pues, una iniciativa de paz, ¿no?, hacia el ZLM. El 20 de enero, pues, ya de manera concreta y ahora sí se otorga una amnistía a todos los participantes de esos hechos de violencia, en este caso al gobierno zapatista, ¿no? Pues aquí cabe mencionar que, pues, conociendo este personaje tan siniestro como lo es Carlos Salinas de Gortari, pues es verdaderamente extraño, ¿no?, que tenga buen corazón de brindar esta amnistía a los pueblos indígenas. Evidentemente aquí hay que hacer una reflexión del por qué, por qué después de que platica con Marcos cambian tantas situaciones, por qué después de que los doblega, entonces ya les otorga un perdón, pero también el por qué los pueblos indígenas, posterior a esto, empiezan a olvidarse un poco del gobierno y empiezan a golpear un poco más a los actores políticos de izquierda, como más adelante lo veremos desglosando, lo veremos escrutinando. Posterior a esto, en 1997 se da la matanza de Actal con el gobierno de Zedillo. Bueno, bueno, en este hecho, pues el ZLN participa también de manera activa a favor de, pues, de estas personas. Esto lo sale al comentario porque, pues, evidentemente les digo, surgió como un reclamo legítimo y se colgaban y se abanderaban de reclamos indígenas, pero meramente el movimiento se estaba manipulando para los fines específicamente de este señor Carlos Salinas de Gortari. En el 2000, pues, sabemos que ganó Fox, ¿no? Gana Fox con una falsa alternancia. En todos estos años, del 94 al 2000, nos preguntamos dónde estuvo el ZLN en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la nación. ¿En dónde estuvo? Aletargado, dormido. Bueno, no hizo absolutamente nada. Ok, podríamos decir, bueno, el PRI dominaba y tal vez se le dio el voto de confianza al PAN. Pudiera decirse. Después de esto, después de que gana Fox en el 2001, se discute en la Cámara de Diputados la ley indígena, la aprobación de la ley indígena. También se discute la posibilidad de que subieran a la Cámara de Diputados los representantes del ZLN a defender la postura de esta ley indígena, lo cual no lo permitió el señor Felipe Calderón. En este caso, el señor Felipe de Jesús, o del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, no lo permitió, ya que él era líder de la bancada panista, líder de la bancada más fuerte, ya que era la del presidente. Y en un discurso cínico por demás, no dejó que los representantes de los pueblos indígenas dieran su punto de vista. Esto también, el link del video, se los voy a dejar en la descripción de este video. Bueno, pues en esta Cámara de Diputados pasó la ley indígena, se fregaron a los indígenas, el subcomandante Marcos evidentemente tuvo que haber tenido información de que Calderón y que el partido del PAN, pues estaba, pues, yendo en contra de los intereses de los pueblos a los que él decía defender, este buen farsante de Marcos. Posterior a esto, en que se discutió en la Cámara de Diputados, y se aprobó la ley indígena en el 2003, bueno, pues el subcomandante Marcos manda una iniciativa política donde, bueno, realiza o forma instituciones de autogobierno de facto, a las cuales él denomina caracoles. De estos caracoles, el señor formó cinco de ellos, estos cinco caracoles que formó, pues es de aproximadamente 30 a 35 municipios que estaban conformados, pues estos caracoles casualmente, casualmente viven, viven actualmente y vivían mejor que los pueblos indígenas que viven a las orillas. Esto es hipocresía pura. Si se lucha por los indígenas, se lucha por todos, no se lucha únicamente por los que son zapatistas, por los que están en el movimiento. Esto es, pues también una forma de condicionar a los pueblos indígenas, adherirse a un movimiento que posiblemente deje, o dejó de ser legítimo desde hace ya bastantes años. Esto, pues se puede constatar, hay quien decía que hablaba por hablar y que no conocía, bueno, ya fui a darme una vuelta a los caracoles, quien pueda, tenga su oportunidad, vaya y conozca las zonas que están, las zonas aledañas, las zonas que están a las orillas, y vean las diferencias, para que, pues en ese sentido, podamos o no hablar de lo que, de lo que yo les estoy comentando. Bueno, pues después de esta iniciativa de que se crean estos caracoles, que fueron una forma de autogobierno, en las cuales ellos tenían sus propias leyes, sus propias reglas, evidentemente para poder después formar un, pues un frente, que pudiera haber parecido que iba en contra del gobierno, pero al parecer terminó siendo un frente que le servía a una persona en concreto que tiene nombre y apellido, Carlos Salinas, ¿no? Esto, bueno, sucedió en el 2003, en el 2005, Marcos inicia con una caravana al centro y al sur del país, en esta caravana, pues básicamente va con un argumento despolitizador, como, pues un, como el, el tontuel este de Aris, ¿no? Que ya en algunas ocasiones hemos mencionado en este canal, es el mismo rollo, incluso la misma mascarita, el mismo rollo despolitizador, el todos son iguales, el hecho de, de generar, este, palabras, frases, o generar ciertos ritos, ¿no? Para, para tener un, un cierto sentido de pertenencia, de, de tratar de, de formar parte de un grupo, ¿no? Una serie de cosas, eh, que un, con las que jugó el subcomandante Marcos, ¿no? Para, para empezar a adoctrinar a estos indígenas y empezarlos a manipular y a manejar a su antojo, ya que, pues algo hay que reconocerle a el subcomandante Marcos, es que, era muy inteligente, ¿no? Para sus intereses, claro, pero muy inteligente. Bueno, pues esta caravana en la que inicia Marcos, pues uno pensaría que, por lógica, después de ver que en el 2001 Calderón, eh, pues se votó a favor de esta ley, a ver que el PAN no era lo que se esperaba, y no era ninguna alternancia, ni mucho menos, pues todos dirían, pues seguramente está yendo en contra de Calderón para que no gane la presidencia, seguramente está en contra de él, y está, pues haciendo ahora, eh, labor para que la alternancia se dé ahora, si el PRI no dio resultados, el PAN tampoco, uno esperaría que si Marcos tiene un pensamiento de izquierda, lógico, coherente, y con un poco de sentido común, pues daría esa posibilidad, pero que creen señores, que pasó todo lo contrario, se dedicó a golpear a Andrés Manuel López Obrador, también les voy a dejar un video donde estuvo en Televisa, que es su casa, por cierto, en el cual, bueno, se la pasó golpeando a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Raro que esté en Televisa, y que raro, ¿no? Que una persona que se dice de izquierdo, que defiende las causas populares, esté golpeando al que, hasta ese entonces, eh, era, y es, el mayor líder, de la izquierda, y en ese momento, los resultados eran visibles, super visibles, no podía decir que todos eran iguales, porque el trabajo estaba ahí, y se podía constatar, incluso, eh, el desafuero que hubo, y toda esta situación, dejaba al descubierto, eh, que el sistema estaba golpeando, a Andrés Manuel, cosa que Marcos, pues, curiosamente, no lo vio, o se le bajó el tapamontañas, el pasamontañas, perdón, y le tapó los ojos, tal vez fue lo que sucedió, en el 2006, bueno, pues se consuma el fraude, se logra el cometido, ¿no? Y, lográndose el cometido, pues, de ahí al 2012, no aparece, está nublado el movimiento, está dormido, está, pues, viendo cómo más, eh, llevar agua a su molino, está hundido ahí en los caracoles, y de repente, en el 2012, que, se dan las nuevas elecciones, pues no, no aparecen los zapatistas, no dice nada en contra de Peña Nieto, que realmente ha fregado el país, y que realmente, en el Estado de México, ya tenía indicios, de que era, un dictadorcillo, y era de lo peor, y no hizo nada, el farsante de Marcos, nada, ustedes lo vieron, que apareciera, que hiciera alguna situación, en la cual, bueno, lo, lo dejara en evidencia, pues no, claro que no, no podía hacerle eso, al ahijado de su patrón, por supuesto que no, que es lo que hizo, pues, se asomó, de manera muy discreta, todo va bien, todo va, como esperamos, y no hubo aparición, tal, ahora, al 2016, bueno, hay que decir otra cosa, del 2012, no, la única situación, en el 2012, que vale también la pena, que revivamos, es, estas zonas zapatistas, estas comunidades, eh, que se dicen, eh, pues, de izquierda, y que se dicen, en pro de los pueblos, y que se dicen, en contra del gobierno, miren que, les voy a dar un dato muy curioso, que ustedes lo van a poder checar, en, pues, en el periódico La Jornada, en el 2012, salieron unas encuestas, estas encuestas, son, para saber, por quién había votado, la mayoría, de estas comunidades, de estos, de estas personas, de estas indígenas, en estos pueblos, en estas comunidades, y la mayoría, escúchenlo bien, eh, votó por el PRI, y por el partido verde ecologista, a ver, escúchenme otra vez, eh, no les dije, a lo mejor pensaron, que les dije mal, no, no, votaron por el PRI, y por el verde ecologista, no les parece esto, muy extraño también, estos señores, deberían de quitarse la careta, y no nada más, de manera significativa, de verdad, si ellos no se la quitan, nosotros, ciudadanos, hay que despertar, hay que quitárselas, hay que evidenciarlos, hay que hacerlos ver, como los farsantes, que en realidad son, por eso, también me molesta con, Fernández Noroña, que últimamente, está atacando a AMLO, y que, critica, porque dice que AMLO, dijo, denostó, la propuesta, del ZN, ZN, a contener, la candidatura presidencial, pero, ahí está, ahí está la información, Gerardo también la sabe, la conoce, ahora resulta, que el ZN, es una blanca paloma, y que Obrador, tiene la culpa, por no decir, correctamente, lo que dijo, lo que dijo, y lo que nos informó, y lo que nos advirtió, es una verdad, a secas, única, y, y, sencillamente, que es políticamente, incorrecto, porque se iban a agarrar de ahí, y porque iban a empezar, como el estúpido ese, de personajes, México, a decir, que no quiere los indígenas, y que es una persona, que los denoste, y que, estupideces como esas, ahora les digo, que Obrador, también les voy a dejar un video, en el cual, invita, ya tiene tiempo este video, ya tiene tiempo esta propuesta, ya tiene tiempo esta invitación, al movimiento zapatista, a platicar, a que se haga un solo movimiento, a que, se, se unifique, en pro de la gente, a esta propuesta, no se ha respondido, entonces, que no se diga, que no hay voluntad política, por parte de Andrés Manuel López Obrador, que no se diga, que no, que no quiere, a los pueblos indígenas, porque ahí está, en el video que les dije, que les voy a dejar en el link, donde lucha, por los indígenas, incluso con su integridad, se ve, como, gente con rifles, lo empuja, gente, eso, eso jamás, lo vieron en Marcos, eso, jamás pasará, con el movimiento zapatista, porque aunque Marcos, ya no esté, aunque se quede una mujer, aunque pongan a una cara, que pongan lo que pongan, el movimiento, está podrido, desde las entrañas, por eso, reflexionen, su voto amigos, reflexionen y vean, que nos quieren dividir, entre la CITALN, entre Gerardo Fernández Noroña, entre los nuevos, panistas, bueno, entre toda esta gente, que ya sabemos, únicamente, les pido, que ya despertemos, y que podamos, llevar a este país, a un mejor rumbo, como siempre, los espero, sus comentarios, en la caja, comentarios de este video, y esto fue una, transmisión más, de contrapeso mediático, un espacio, abierto a la verdad, AMLO, 2018, no te dejes engañar, AH, IT'S DARK IN HERE, THE LAND WHERE CIVILIZATION, A-GOT, IT'S THE UNDERGROUND, WELCOME, Bienvenidos a una nueva transmisión de Contrapeso Mediático, un espacio abierto a la verdad. Bueno, pues antes que nada quiero pedir una disculpa ya que se borraron en esta semana aproximadamente 20 videos de mi canal de manera inexplicable o tal vez podría ser explicable, pero nuevamente vamos a subir esta información en relación a las verdaderas intenciones del EZLN rumbo al 2018. Bueno, pues todo esto comienza con los acuerdos de San Andrés, ¿no? Estos acuerdos de San Andrés pues son básicamente un reclamo legítimo de los pueblos indígenas en el cual pide, exige que se les reconozcan los derechos a su libre determinación y a su libre autonomía. Esto es, bueno, es básicamente lo que ellos están exigiendo, ¿no? En el año de 1988 pues hay que recordar hubo un fraude, ¿no? Y después de cada fraude siempre vienen las consecuencias fatales de la imposición. En 1988, como les comentaba en el fraude que hubo hacia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues desgraciadamente a raíz de él, pues se impuso este ser siniestro que ya todos conocemos, Carlos Salinas de Gortari, en el cual, bueno, vino a, pues, a ser el principio del fin, ¿no? Este personaje siniestro en el año de 1992 empezó con las famosas reformas constitucionales que ya todos venimos conociendo que ha sido la medicina que nos han dado durante muchos años y que no hemos logrado despertar y saber que tenemos que librarnos ya, pues, de ese lastre que nos viene siguiendo desde hace muchos años. Esta reforma constitucional fue el artículo 27 que básicamente, pues, permitía que se pudieran ya vender el suelo ejidal. Esto, bueno, se puede constatar en un video que les voy a dejar varios links de videos en el cual, bueno, López Obrador en los años 90 está luchando por las tierras de los campesinos a raíz de que, pues, esta reforma permitía que se vendieran el suelo ejidal, pues, Pemex, a través de, bueno, como fue en el gobierno de Madrazo pues, compró varios terrenos ejidales, aquí el problema es que los compró pero nunca los pagó, eso fue un despojo en el cual, bueno, pues, él estuvo en la lucha y, pues, cabe mencionar que el video se encuentra en este canal y les digo, el link se los voy a dejar, ¿no? Bueno, estos pueblos básicamente tenían el carácter y vean las diferencias para que, pues, en ese sentido podamos o no hablar de lo que yo les estoy comentando. Bueno, pues, después de esta iniciativa de que se crean estos caracoles que fueron, pues, una forma de autogobierno este en el, en las cuales, pues ellos tenían sus propias leyes, ¿no? sus propias reglas evidentemente para poder después formar un pues, un frente que pudiera haber parecido que iba en contra del gobierno, pero al parecer terminó siendo un frente que le servía a una persona en concreto que tiene nombre y apellido Carlos Salinas ¿no? Esto sucedió en el 2003 en el 2005 Marcos inicia con una caravana al centro y al sur del país en esta caravana pues, básicamente va con un argumento despolitizador como, pues, un como el el tontuel este de Aris ¿no? que ya en algunas ocasiones hemos mencionado en este canal es el mismo rollo incluso la misma mascarita el mismo rollo despolitizador en todos son iguales el hecho de de generar este palabras frases o generar ciertos ritos ¿no? para para tener un cierto sentido de pertenencia de de tratar de formar parte de un grupo una serie de cosas que con las que jugó el subcomandante Marcos ¿no? para para empezar a adoctrinar a estos indígenas y empezarlos a manipular y a manejar a su antojo ya que pues, si algo hay que reconocerle a el subcomandante Marcos es que era muy inteligente ¿no? para sus intereses claro pero muy inteligente bueno, pues esta caravana en la que inicia Marcos pues uno pensaría que por lógica después de ver que en el 2001 Calderón pues se votó a favor de esta ley a ver que el pan no era lo que se esperaba y no era ninguna alternancia ni mucho menos pues todos dirían pues seguramente está yendo en contra de Calderón para que no gane la presidencia seguramente está en contra de él y está pues haciendo ahora labor para que la alternancia se dé ahora si el PRI no dio resultados el pan tampoco uno esperaría que si Marcos tiene un pensamiento de izquierda lógico coherente y con un poco de sentido común pues daría esa posibilidad pero que creen señores que pasó todo lo contrario se dedicó a golpear a Andrés Manuel López Obrador también les voy a dejar un video donde estuvo en Televisa que es su casa por cierto en el cual bueno se la pasó golpeando a Andrés Manuel López Obrador raro que esté en Televisa y que raro que una persona que se dice de izquierdo que defiende las causas populares esté golpeando al que hasta ese entonces era y es el mayor líder de la izquierda y en ese momento los resultados eran visibles super visibles no podía decir que todos eran iguales porque el trabajo estaba ahí y se podía constatar incluso el desafuero que hubo y toda esta situación dejaba al descubierto que el sistema estaba golpeando a Andrés Manuel cosa que Marcos pues curiosamente no lo vio o se le bajó el pasamontañas el pasamontañas perdón y le tapó los ojos tal vez fue lo que sucedió bueno tenía su derecho al conocimiento de estos derechos y tenían un carácter de inembargables inalienables que esto básicamente quiere decir que no se pueden enajenar eran imprescriptibles de igual manera todos estos derechos que se tenían pues con esta con esta reforma se echaron abajo en 1994 ya posterior a esta reforma cuando bueno ya se logró que se pasara ya que como ustedes recuerdan el PRI tenía mayoría también en la cámara y pasaba lo que se quería en el 94 hubo un levantamiento en San Cristóbal de las Casas en 1994 esto fue el primero de enero que fue la fecha significativa en el cual el EZLN pues sale de manera más visible a la luz ya que pues toma la cabecera del municipio de San Cristóbal de las Casas y bueno pues esta noticia se llega a todo el país en el mismo año del 94 pero esto fue el 6 de enero viene una matanza una represión en contra de los indígenas y digo en contra de los indígenas porque realmente pues Marcos no murió y mucho menos los representantes que van hasta adelante que debajo de esas máscaras se ven los ojos claros se ven que traen armas mientras a los pobres indígenas los traían con puros palos pero bueno sigamos analizando el día 10 de enero se suspende la iniciativa de fuego esto todo esto que les digo pues ahí también se constata en un video que les dejo ahí el link en el cual bueno este 20 de enero se otorga bueno el 10 de enero se suspende se otorga ya pues por así decirlo pues una iniciativa de paz ¿no? hacia el ZLM el 20 de enero pues ya de manera concreta ya ahora ahora sí se otorga una amnistía a todos los participantes de esos hechos de violencia en este caso al gobierno zapatista ¿no? eh pues aquí cabe mencionar que pues conociendo este personaje tan siniestro como lo es Carlos Salinas de Gortari pues es verdaderamente extraño ¿no? que tenga buen corazón de brindar esta amnistía a los pueblos indígenas y evidentemente aquí hay que hacer una reflexión del por qué por qué después de que platica con Marcos cambian tantas situaciones por qué después de que los doblega entonces ya les otorga un perdón pero también el por qué los pueblos indígenas posterior a esto empiezan a a olvidarse un poco del gobierno y empiezan a golpear un poco más a los actores políticos de izquierda como más adelante lo veremos desglosando lo veremos escrutinando posterior a esto en 1997 se da la matanza de Actal con el gobierno de Zedillo bueno en este en este hecho pues el ZLN participa también de manera activa a favor de pues de estas personas esto lo sale el comentario porque pues evidentemente les digo surgió como un reclamo legítimo y se colgaban y se abanderaban de reclamos indígenas pero meramente el movimiento se estaba manipulando para los fines específicamente en el 2006 bueno pues se consuma el fraude se logra el cometido y lográndose el cometido pues de ahí al 2012 no aparece está nublado el movimiento está dormido está pues viendo cómo más llevar agua a su molino está hundido ahí en los caracoles y de repente en el 2012 que se dan las nuevas elecciones pues no no aparecen los zapatistas no dice nada en contra de Peña Nieto que realmente ha fregado el país y que realmente en el Estado de México ya tenía indicios de que era un dictador si yo y era de lo peor y no hizo nada el farsante de Marcos nada ustedes lo vieron que apareciera que hiciera alguna situación en la cual bueno lo dejara en evidencia pues no claro que no no podía hacerle eso al ahijado de su patrón por supuesto que no ¿qué es lo que hizo? pues se asomó de manera muy discreta todo va bien todo va como esperamos y no hubo aparición tal ahora al 2016 bueno hay que decir otra cosa del 2012 la única situación en el 2012 que vale también la pena que revivamos es estas zonas zapatistas estas comunidades que se dicen pues de izquierda y que se dicen en pro de los pueblos y que se dicen en contra del gobierno miren que les voy a dar un dato muy curioso que ustedes lo van a poder checar en el periódico La Jornada en el 2012 salieron unas encuestas estas encuestas son para saber por quién había votado la mayoría de estas comunidades de estas personas de estas indígenas en estos pueblos en estas comunidades y la mayoría escúchenlo bien votó por el PRI y por el Partido Verde Ecologista a ver escúchenme otra vez no les dije a lo mejor pensaron que les dije mal no 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 votaron por el PRI y por el Verde Ecologista no les parece esto muy extraño también estos señores deberían de quitarse la careta y no nada más de manera significativa de verdad si ellos no se la quitan nosotros ciudadanos hay que despertar hay que quitárselas hay que evidenciarlos hay que hacerlos ver como los farsantes que en realidad son por eso también me molesta con Fernández Noroña que últimamente está atacando a AMLO y que critica porque dice que AMLO dijo o denostó la propuesta del ZN ZN a contener la candidatura presidencial pero ahí está ahí está la información Gerardo también la sabe la conoce ahora resulta que el ZN es una blanca paloma y que Obrador tiene la culpa por no decir correctamente lo que dijo lo que dijo y lo que nos informó y lo que nos advirtió es una verdad a secas única y sencillamente es que es políticamente incorrecto porque si iban a ganar de ahí y porque iban a empezar como el estúpido ese de personal de este señor Carlos Salinas de Gortari en el 2000 pues sabemos que ganó Fox gana Fox con una falsa alternancia en todos estos años del 94 al 2000 nos preguntamos dónde estuvo el ZLN en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la nación en dónde estuvo aletargado dormido no hizo absolutamente nada ok podríamos decir bueno el PRI dominaba y tal vez se le dio el voto de confianza al PAN pudiera decirse después de esto después de que gana Fox en el 2001 se discute en la Cámara de Diputados la ley indígena la aprobación de la ley indígena también se discute la posibilidad de que subieran a la Cámara de Diputados pues los representantes del ZLN a defender la postura de esta ley indígena lo cual no lo permitió el señor Felipe Calderón en este caso el señor Felipe de Jesús o del sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa no lo permitió ya que él era líder de la bancada panista líder de la bancada más fuerte ya que era la del presidente y en un discurso cínico por demás no dejó que pues los representantes de los pueblos indígenas dieran su punto de vista esto también el link del video se los voy a dejar en la descripción de este de este video pues en esta Cámara de Diputados pasó la ley indígena se fregaron a los indígenas el subcomandante Marcos evidentemente tuvo que haber tenido información de que Calderón y que el partido del PAN pues estaba pues yendo en contra de los intereses de los pueblos a los que él decía defender ¿no? este buen farsante de Marcos posterior a esto que se discutió en la Cámara de Diputados y se aprobó la ley indígena en el 2003 bueno pues el subcomandante Marcos manda una iniciativa política donde vamos realiza o forma instituciones de autogobierno de facto a las cuales él denomina caracoles de estos caracoles el señor formó cinco de ellos estos cinco caracoles que formó pues es de aproximadamente treinta treinta y cinco municipios que estaban conformados pues estos caracoles casualmente casualmente viven viven actualmente y vivían mejor que los pueblos indígenas que viven a las orillas esto es hipocresía pura si se lucha por los indígenas se lucha por todos no se lucha únicamente por los que son zapatistas por los que están en el movimiento esto esto es pues también una forma de de condicionar a los pueblos indígenas a adherirse a un movimiento que posiblemente deje o dejó de ser legítimo desde hace ya bastantes años esto pues se puede constatar hay quien decía que hablaba por hablar y que no conocía bueno ya fui a darme una vuelta a los caracoles quien pueda tenga su oportunidad vaya y conozca las zonas que están las zonas aledañas las zonas que están a las orillas como ustedes recuerdan el PRI tenía mayoría también en la cámara y pasaba lo que se quería en el 94 hubo un levantamiento en San Cristóbal de las Casas en 1994 esto fue el primero de enero que fue la fecha significativa en el cual el ZLN pues sale de manera más visible a la luz ya que pues toma la cabecera del municipio de San Cristóbal de las Casas y bueno pues esta noticia se llega a todo el país ¿no? en el mismo año del 94 pero esto fue el 6 de enero viene una matanza ¿no? es una represión en contra de los indígenas y digo en contra de los indígenas porque realmente pues Marcos no murió y mucho menos los representantes que van hasta adelante que debajo de esas máscaras se ven los ojos claros se ven que traen armas mientras a los pobres indígenas los traían con puros palos pero bueno seguimos seguimos analizando el día 10 de enero se suspende la iniciativa de fuego todo esto que les digo pues ahí también se constata en un video que les dejo ahí el link en el cual bueno este 20 de enero se otorga bueno el 10 de enero se suspende se otorga ya pues por así decirlo pues una iniciativa de paz ¿no? hechos a su libre determinación y a su libre autonomía esto es bueno básicamente lo que lo que ellos están exigiendo ¿no? en el año de 1988 pues hay que recordar hubo un fraude ¿no? y después de cada fraude siempre vienen las consecuencias fatales de la imposición en 1988 como les comentaba en el fraude que hubo hacia el ingeniero Coutemo Cárdenas pues desgraciadamente a raíz de él pues se impuso este ser siniestro que ya todos conocemos Carlos Salinas de Gortari en el cual bueno vino a pues a ser el principio del fin ¿no? este personaje siniestro en el año de 1992 empezó con las famosas reformas constitucionales que ya todos venimos conociendo que ha sido la medicina que nos han dado durante muchos años y que no hemos logrado despertar y saber que tenemos que librarnos ya pues de ese pues de ese lastre que nos viene siguiendo desde hace muchos años esta reforma constitucional fue el artículo 27 que básicamente pues permitía que se pudieran ya vender el suelo oujida a it's to the the land where civilization got it's the underground world Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo, Jumbo Jumbo, 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 Jumbo Jumbo, 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 Jumbo Jumbo, Jumbo, Jumbo